Montesari coloca la pelota en dirección de Reza Agili, Reza Agili perdió el balón, corre para tomarle el número 2, el Juan Eirari, Eirari perdió la pelota con Demarilla, desasparada amante, avanza Demarilla, cruzó el remate, vino para Gago, colocó la pelota para Rojo, Rojo busca un centro, le pide Demarilla, va para Demarilla otra vez, levanta otro centro, muy bien el Guadameta, tiró violento, puñetazo a la pelota, harán puñetazo que dominó otra vez, el Juan Magenano junto a Zabaleta, Zabaleta para la vez y centro que resta, Josey Nikonzadegui, le vuelve la pelota, Zabaleta corre, Zabaleta quita con un golpe corto y porrajo, va otra vez la pelota, Palacios, Palacios para Messi, 4 minutos, cuento Messi a tirar, tiró violento, gol, 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 gol del equipo argentino, ahí está, ven ustedes, allí está la magia de los grandes jugadores, cuando la pelota no entra, el partido está apretado, la agarró en la media cancha y la mandó a guardar junto a un palo y allí sí, Javier, que fue la figura de la cancha, no pudo hacer absolutamente golazo de Messi, esos grandes que aparecen cuando nadie piensa que va a aparecer, cuando no ha aparecido, apareció en el momento justo y en las postrimerías, puede creer el triunfo Argentina, Argentina 1, Irán 0, Messi, el no descuento para Argentina. Bueno, lo merecía Argentina por el primer tiempo, en el segundo tiempo se complicó, pero Messi tiene la llave siempre de los partidos, colocó con la zurda, levantó la cabeza, el guerrero iraní, voló pero no pudo llegar, una tenía que entrar, la hizo el Rosarino, la colgó del ángulo, para mí, historia concluida. ¡Qué es, man es, qué es, man! Informa, Defeno Graus, líder en el país del whisky. La coleraria, un golazo tremendo, con un impacto junto al palo, voló espectacularmente, el arquero miró la pelota, vio que no la podía alcanzar, era una plástica soberbia del arquero, esa jugada de película, verdaderamente, una paloma excepcional, no alcanzó el arquero. Si se acaba esta, era el mejor del mundo. Sí, señor, la verdad que si se tiró magníficamente, pero esa pelota de Messi, tan bien esquinada, junto al palo era inestajable, para decretar el tanto, el conjunto argentino que va a ganar este partido seguramente, por un tanto contra cero, con este gol de Messi, venciendo a un arquero que fue tremendo, le vuelve la pelota de Irán, que se va a tirar ahora con todo. Está clasificando y ganando el grupo, el equipo argentino, prácticamente. Quedan dos minutos, descuento Irán, yo estoy seguro que se va a tirar con todo, ¿eh? Plata o aquello. Está fuera de seguridad, prácticamente. Va a colocar la pelota de la selección y ahí, se va a adelantar frente a Nadia, para tomar en agua el equipo rojo. En Barraca 1, los pedidos llegan en menos de 24 horas, Barraca 1, uno para todos. Calcar presenta, Uruguayos campeones, 5 piquitos más 30 pesos, un vaso de los campeones celestes de todos los tiempos. Calcar, te va a encantar. Aluante, Billias, ¿sí, señores? Lucas Billias, sí, va con las 6 por el 7 de Di María. Gracias, gracias, Braco. Cuando juega tu equipo, vas a verlo donde sea, hasta donde te lleve tu amor por el fútbol, Canarias va contigo. Canarias, el mate de mi país. En el primer tiempo, la verdad que Di María fue de los mejores por los que pretendió hacer, ¿no? Este es un cambio para descansar, ¿no? Claro. Los hichos argentinos quedaron enloquecidos, estaban apretados por el resultado y ahora se vuelven locos con caras inexplicables. Bueno, se va a arruinar el partido. El 6 de Villa entra en sustitución de Di María en el equipo argentino. El jugador nunca falla. Castrol tampoco. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. En Ciudad de la Costa, las grandes obras de vialidad y drenajes pluviales planificadas avanzan y se adelantan, como una canaria. Bueno, faltaban cuatro, faltaban dos minutos de los descuentos. Ahora prácticamente ya va a entrar para respirar, Villa, el campo de juego, porque el árbitro, vamos a decir, descuenta lo que se demoró en realizar el cambio. Ahora se va todo Irán al campo de Argentina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Juan Irán. Risa que está desesperado porque la pelota le llega a él. Y él estuvo dos veces por hacer el gol. Va a colocar la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores esperando. Balau, el contrario, saltan varios hombro, rebotó la pelota. Se va a perder con la infracción precisamente de Risa. Tiro libre correspondiente en la selección argentina que va a ganar el partido. Todos los respetos para vehículos chinos más baratos siempre están en Simaco. Al contado, en dos secuestas, con Máster, Ocarovisa. Con Simaco siempre te salvás. Uno más para atender. Un minuto más de los descuentos. Saca la pelota ahora Romero, que fue gran figura. Para mí tuvo mucho que ver en el segundo tiempo, porque hizo dos atajadas frente a Risa, que le dieron el triunfo después del golazo de Messi. Argentina uno, Irán cero, gol convertido por Messi, que fue de alguna manera lo único que hizo en el partido. Bueno, no es poco, ¿no? El gol del triunfo. Devuelve la pelota a Mascherano. Levantó Mascherano por la derecha, corre para tomar en aquel sector del campo. El futbolista Villa, la bebia vuelta a Villa, lo están marcando, domina la pelota y la tira para atrás. Vino para Gago, que dejó pasar la pelota que recogió Federico Fernández. Federico Fernández le coloca la pelota para Zabaleta, Zabaleta para Federico Fernández. Este con Gago, este le dio la pelota para Garay, Garay para Mascherano. Lo viene a marcar Tigoté, cuando el árbitro del partido está pisando para terminar el match. Granó Argentina, agónico triunfo con gol convertido por Messi, que apareció en el momento cuando Mascher necesitaba para decretar el único gol del partido, que fue un golazo en los 45 minutos. Se saludan los técnicos de uno y otro conjunto. Casi le amarga la vida el equipo iraní a la selección argentina, que termina ganando y clasificándose para la próxima ronda del campeonato del mundo, Yanuzi. Quedan enloquecidos los jugadores iraníes. Reza, que tuvo dos, hizo un gran partido, Reza. Fue otro de los jugadores jumbo del partido, ¿no? Otro de los grandes jugadores, ¿no? Pero le quería decir algo. Argentina con otro rival que los salga a atacar de pronto es otra cosa.